Bueno, la idea surgió con los chicos del apoyo, las docentes que están dando apoyo son todas chicas jóvenes y bueno, se le pregunta a los chicos por ahí cosas que les gustaría hacer y en un momento surgió la idea del mural. Bueno, hoy están los chicos pintando, en realidad son pocos justamente este sábado, pero lo están haciendo los sábados a la tarde y bueno, entre todos, las chicas docentes y se sumó Martín Terizotto, también para trabajar con los chicos. Claro, para ir guiándolos un poco también. Claro. Bien. María Rosa, ¿y tiene algún objetivo, digamos, de terminarlo en alguna fecha en especial? ¿O simplemente va a ser como para hacer una actividad más y también decorar, bueno, aquí, esta casa de tía Margarita? Sí, nuestra idea era poder terminarlo para el día que se cerraba la casa en la misa, que no sabemos si vamos a llegar porque nos jugó en contra del mal tiempo de los últimos fines de semana, entonces hace dos fines de semana que los chicos no se reúnen y hoy que el día es lindo vinieron pocos. Pero la intención sería esa, poder terminarla para el 5 porque cuando se ideó el mural, todos proponían ideas, o sea que cada cosa que se está plasmando en el mural tiene un objetivo, un fin, entonces un significado, que ellos lo van a ir, una de las docentes lo fue plasmando todas las ideas que ellos dieron a conocer y entonces es como que se va a hacer, digamos, la historia del mural, porque tiene un principio y un fin. Claro, bueno, imagino que no es una tarea menor, están todos colaborando, de hecho ahora han comenzado con una de las paredes, vemos árboles, vemos flores, pero esto es recién el principio. Este es el principio, sí, después va a continuar en el tapial que está mirando al oeste, a continuación de la carpintería, y ahí va a tener el final casi contra la capilla de la Virgen. Bien, de no poderlo terminar en el 5 se va a trabajar unos días más, pero sí, por supuesto, antes del fin de año. Sí, sí, yo calculo que antes del fin de año, los primeros días de año para algún festejo o algo que hagamos en la casa, o sea, el objetivo es presentarlo al mural y que los chicos sientan que fueron protagonistas y que les está dando la importancia que el mural va a tener, porque por algo va a tener un significado. Seguro, seguro. Y qué bueno, María Esther, que se pueda sumar, en este caso Martín, y venir a ayudar a los chicos y también colaborar con la pintura del mural. Sí, eso es un poco la idea, que se sumen jóvenes para estas cosas, porque ellos tienen otras ideas y, bueno, con los chicos es más fácil trabajar gente joven que nosotros por ahí ya que tenemos más años, ¿no es cierto? Así que, bueno, también aprovechamos para invitar, si alguno está interesado, le gustan estas cosas, que se puede acercar a la casa y bienvenido sea. Seguro. Para aquellas personas, entonces, que se quieran sumar, ¿cuáles son los días y los horarios en los que estarían trabajando? Sí, por lo general los chicos, el grupo de jóvenes con los chicos es los sábados por la tarde. Si no, la casa está abierta de lunes a viernes, de 14 horas a 18. Y quería comentarte que las chicas que hoy no están, que María Esther te dijo que son estudiantes de docente, ellas también hacen talleres los sábados con los chicos, fin de semana es taller de plástica, el sábado pasado, como llovía, hicieron taller de cocina, hicieron bombones, o sea que el fin es también que el día sábado tengan un lugarcito, un espacio acá en la casa, pero con otra actividad distinta a la que vienen haciendo durante la semana.